Mary Peggy, Betty Julie, rubias de New York Cabecitas adoradas que vierten amor Dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas Mary Peggy, Betty Julie, de la biocentral Es como el cristal, la risa loca de Julie Es como el cantar de un manantial Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy Su mirada azul, fondo como el mar Deliciosas criaturas perfumadas Quiero el beso de sus boquitas pintadas Fráquiles muñecas del olvido y del placer Ríen su alegría como un cascabel Rubio cóctel que emborracha Así es Mary Su melena que es de plata, quiero para mí Si el amor que me ofrecía, solo tu nombre pedía Tiene el fuego de una brasa, tu pasión te guía Es como el cristal, la risa loca de Julie Es como el cantar de un manantial Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy Su mirada azul, fondo como el mar Deliciosas criaturas perfumadas Quiero el beso de sus boquitas pintadas Frágiles muñecas del olvido y del placer Ríen su alegría como un cascabel Ríen su alegría como un cascabel ¡Va, ba, 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 ba!